Somos los reyes del pop, somos los reyes de la comedia, de stand-up, pero... Hola, yo soy Eric. Hola, yo soy Diego. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides a Dani, Dani, recomienda. ¿Por qué no cantas? Porque me gusta cantar. Bueno, amigos, amigas, amigues, bienvenidos a una nueva semana. Y en esta semana que ya se estrenó el quinto podcast en Facebook, así que pueden ir al Facebook de DaniDaniTV, así tal cual. Vayan y vean el podcast, que está padre el tema, ¿no? Hablamos, ya saben que se divide en la chisma de la semana, y en la chisma de la semana hablamos del Miss Universo, de los billboards, del Canelo Álvarez. De la prueba de Canelo Álvarez. Y el tema principal fue el body shaming, así que vayan ahí. También ahí les tenemos recomendaciones siempre al final. Así, conforme al tema que estamos abordando. Así que pueden ver otro tipo de recomendaciones, ya saben, en Facebook, en DaniDani, el podcast. Y bueno, síganos también. Sí, síganos también en Instagram, ya saben, aquí aparecen los imágenes QR. Los códigos QR, que puedes escanear, que puedes escanear y también en la cajita. Y esta semana, pues venimos a hablar acerca de dos películas nuevas en Netflix. Bueno, una película y una serie. Y la segunda temporada de una serie, mejor dicho. Sí, que es una miniserie, que bueno, ya que es el último año, digo, el último año, que es el último recomienda del mes de mayo y que ya estamos acercándonos al mes del Pride, que es en junio, que pues va a haber una marcha híbrida, creo, ¿no? En la Ciudad de México. En Campeche igual ya anunciaron por ahí que va a haber una marcha. Eso creo que sí va a ser presencial. Esperemos estar por ahí. Si aquí Diego quiere. Híbrida. Híbrida. Entonces, por eso es que les traigo ya, porque este mes que viene voy a recomendar series que aborden esta temática LGBT. Ya saben, la diversidad es muy importante. Entonces, esta serie, miniserie que les traigo es una miniserie que Diego me recomendó en el 2019, cuando salió. La primera temporada. La primera temporada. Y que hasta ahora, en el 2021, sacan la segunda y última temporada. Y no puedo creer que sea el final de esta serie. Sí, la serie está bastante buena, bastante buena. Y estamos hablando de... Especial. O especial en español. Bueno, esta miniserie es creada por Ryan O'Connell, que interpreta y protagoniza en esta serie a Ryan, que también se llama así el personaje, ¿no? Pues está basado en sus memorias, en sus vivencias, como un chico gay con parálisis cerebral. Entonces, creo que tan solo ver a un chico gay con esta discapacidad es increíble que esté ahí, que esta representación está ahí y que nosotros vayamos. Contra solo su existencia. Sí, nosotros vayamos y la veamos porque es una historia o son estas historias no contadas que son también interesantes de ver, de escuchar, etcétera, etcétera. Porque además es un... una persona discapacitada, interpretada por una persona discapacitada que... Y escrita por una persona discapacitada. Por una persona discapacitada. Y que además es gay. Que sabemos que si tú eres una persona gay, ya tienes cierta discriminación. Pero además si le agregas que si eres discapacitado, tienes una discriminación doble, ¿no? Entonces... Punto de la discriminación. Ryan trata de independizarse de esta vida que tiene con su mamá. Que bueno, su mamá lo crió a él. Es una mamá soltera. Que ella se dedicó pues al cuidado de él desde muy pequeñito hasta los 29 años creo que tiene en la serie. Y que bueno, él quiere salir al mundo. Quiere conocerlo. Quiere sentirse como cualquier otra persona. Buscar las oportunidades que tendría cualquier otra persona. Y entonces él entra a una empresa en la que... Es una empresa de escritores, ¿no? De bloggers. Y entonces él empieza a escribir sobre su vida. Tiene una fama mediática en la que su jefa de cierta forma se aprovecha. Y también tiene a una amiga que está interpretada por Punan Patel. No sé si se diga. Que es como de origen hindú. Que también nos muestra otra parte de la discriminación. Y su amiga también forma parte de este... De este movimiento de estas personas que estamos viendo en la serie que son... Que es la representación que tienen las personas con... Que son discriminadas por su peso. Hablamos en el podcast de Body Shaming por la amiga. Pero tiene una autoconfianza. Pero a la vez está súper... Es súper traumada con que quizás la dejen por como es. Quiere ser independiente y no quiere ser dependiente. Entonces como que sufre ahí esa parte también del amor. Él también buscando el amor. Buscando a la persona que quiere estar junto a él. Sin que vea esta parte también de verlo como un discapacitado, ¿no? Entonces la serie de verdad es muy graciosa. Muy, muy, muy graciosa. O sea, me gusta mucho el humor que tiene. Porque es un humor algo inocente. Se podría hasta decir. Es humor blanco. Ajá. Pero bueno, realmente te... Si te canchas en alguno de estas experiencias que tienen cada uno de los personajes. Porque son adorables los personajes. Este... Te enganchas y te mueres de risa. Sobre todo con la amiga de Ryan. Sí, humor blanco y humor de situación. Ajá. Mucho humor de situación. Y eso está muy padre. Veanla. Está en Netflix. Son... Creo que tiene 8 capítulos cada temporada. Si me lo recuerdo. Sí, son 16 episodios. Y puedes verlo en un día. Y dura súper poco. Creo que media hora dura cada capítulo. Sí, dura muy, muy poco. Así que vayan a verlo porque realmente toca estos temas sociales de una manera muy cómica, muy amena, que la vas a pasar bien. Y vas a descansar de ver lo mismo que vemos en todas las películas y series, sean mexicanas o no. Y en este caso vas a tener otros perfiles, otra variedad que te va a hacer bien tenerlos ahí en la vista. Así. Yo le doy definitivamente un gatazo. Sí, un gatazo bien vencido, la verdad. Pues qué pena que nada más sean dos temporadas. Y bueno, pues yo les voy a hablar también de un... esta vez de una película de Netflix que se llama Army of the Dead. Esta película es de este año, se estrenó este fin de semana y es dirigida por Zack Snyder. Esta película trata acerca de una situación que sucede cuando están transportando algo al año 51 y pasan por Las Vegas y de pronto esto se libera y empieza a contagiar a un montón de gente en Las Vegas. El ejército no puede controlarlo... ¿Controlarlo? ¿Controlarlo? No puede controlarlo. Entonces pues obviamente ponen en cuarentena a todas Las Vegas y un grupo de personas entre soldados, civiles, mercenarios y quién sabe cuánta gente más se dedica a rescatar a toda la gente que todavía sigue ahí en Las Vegas, que todavía sigue ahí viva, las rescata y todos muy felices y contentos, pero ¿qué van a hacer con los zombies? Entonces Estados Unidos lo que quiere hacer es poner una bomba nuclear en Las Vegas, obviamente antes de desalojar a los que están bien y una bomba nuclear allá de corto alcance, pero antes el dueño de uno de los casinos de ahí dice que en la caja fuerte de ese casino hay 200 millones de dólares. Entonces junta a estas personas para... Entonces habla al líder que es interpretado por Dave Bautista que es un ex luchador que se volvió ya exacto tipo como La Roca y lo habla para decirle que le va a dar 50 millones de dólares a cambio de que saque esos 200 millones de ahí, del mero centro de donde están todos los zombies antes de que pongan la bomba nuclear en Las Vegas y de eso se trata la película y la verdad a mí no me gustó, no me gustó. No, no me gustó la verdad. ¿Cómo se llama? Army of the Dead. Tiene todo para que me hubiese gustado. Tiene zombies en acción, Zack Snyder, muchos colores, dinamismo, acción, bomba, sangre, de todo. Y la verdad, o sea, la primera hora empieza súper chido, empieza súper chido, pero la primera hora la sentí insoportable. Quieren que simpatices con los personajes, como que los conozcas, pero como que no logran, no sé, no logré hacer match con ninguno. De pronto el humor como que se hizo demasiado, como que, ah, demasiado predecible ya lo que iba a pasar. No sé, la verdad no... Entonces tú le das una gatada con caca. No me gustó, sí, no con caca, le doy una gatada, casi como que una gatada, pero como que sacó la lengua para darte el lenguetazo y después la metió. Dijo, no, mejor no voy a dar el lenguetazo, voy a hacer una... Hablando en otros temas, quiero mandar saludos porque la otra vez... Recuerden que esto se estrena como en vivo, pero no estamos en directo. De repente, Diego y yo sí entramos a verlo ya en el momento, pero logré ver que Luna Pompae, que siempre estás ahí, Luna Pompae. ¿Quién eres, Luna Pompae? Síguenos, mándanos un mensajito en Instagram y síguenos en Facebook. Te mandamos muchos besos y abrazos por siempre vernos. Es la primerita que pone, aquí estoy, o ya, ya estoy aquí, bla, 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 bla. Así que... Muchas gracias, Luna. Sí, Luna, muchas, muchas gracias por seguirnos. Recuerda compartirlo. Y como pueden ver, hoy estamos en jueves. Así es, porque vamos a hacer... Porque mañana qué video sale. Un cambio, un cambio. Mañana vamos a hacer... Los reacciona, pero más solo los reacciona temáticos. Vamos a hablar de un grupo, un cantante, una cantante en específico, y vamos a ver ya sea dos o tres videos muy representativos de ellos, de ellas. Cosas muy icónicas. Y para ver... Hay unas cosas que yo no he visto, hay unas cosas que yo no he visto, hay varias cosas que ninguno de los dos ha visto. Y vamos a reaccionar mañana al K-Pop. Así es. Así que estén atentos. Así que no vamos a decir a quién vamos a reaccionar, pero de que mañana lo vean. Bueno, y eso es todo. Ya saben, todo lo que tienen que hacer. Les mando besitos. Suscribirse. Ahí, darle... Ah, ya acordé que próximamente vamos a reaccionar también a tomar dinerita para los que les gusta el drag como a nosotros. Ahí va a estar. Ajá. Sí, va a ser mucho más rápido. Ajá. Y bueno. Porque somos vedettes. Ya. Y bueno, ya. Los vemos. Yo soy Eri. Les mando besitos vampirescos. Y ya se llego. Nos vemos. Suscríbanse. Bye. 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 Chau, chau.